Mary Husty Bacon, quien nació en Hungría pero pasó más tiempo en los Estados Unidos, lleva años intentando recuperar a través del Tribunal de Tierras sus terrenos y una casa, propiedades que perdió luego de que supuestamente una cuñada de su hermano se apropiara de los títulos de forma ilegal. Esa mujer se robó el título cuando ella se murió y quedamos en la calle. Yo he perdido casi 19 años luchando. Luego de que su esposo e hijo fallecieron en los Estados Unidos, la señora de 80 años llegó a República Dominicana a finales de la década de los 90 para estar con su único hermano, quien estaba casado con una mujer dominicana pero que luego enviudó y enfermó. Fue entonces cuando la cuñada de este, Daisy Molina de Camps, no permitió que su hermana lo viera más y la dejó en la calle. Yo me fui a dar clases, cuando regresé nunca más vi a mi hermano vivo. No lo sé dónde está, dice en periódico vino y alguien me hizo el favor a buscar el periódico. Allí estaba su foto que mi hermano se murió. Yo no lo sé cómo se murió, por qué se murió. Yo no lo sé nada. Mejor que dejar así ya. Yo he pasado muchas cosas muy feas. Muerto, robo de casa, robo de propiedad. A pesar de que vive en este humilde vehículo desde hace varios años, la señora asegura tener dinero y que compra sus propios alimentos. Yo tengo ahorros. Sí, ese nunca me falta. Yo vine con una... ¿Usted va al banco y todo? Sí, aquí. Sus necesidades fisiológicas las realiza en el baño de un edificio cercano a donde ella parquea su vehículo próximo a la avenida López de Vega. Mi vida es, para mí, que yo llevo, es bonita. Bonita en el sentido que yo no tengo enemigos. Y vivo tranquila. Pero yo no vine a la República Dominicana como pobre, no. Yo tenía muy buena vida con mi esposo que se murió, un médico judío. Pero yo nunca he pedido dinero de nadie, enseñanzo, enseñanza. Yo trabajé mucho en eso para ganarme. Mari Justiwaken pasa sus días leyendo y escribiendo. Habla cuatro idiomas, inglés, alemán, francés y español. Y cuenta que desde joven ha sido profesora de inglés. Libros de historia, también autobiografías, también de vida de gente famosa, esas cosas, sí. Sostiene que continuará viviendo en el interior de este vehículo hasta que el Tribunal de Tierra emita la sentencia que le devuelva a su casa, la que asegura le pertenece. Y puede preguntar policía y todo que le da la gana si no quiere hacerme daño. Puede decir, yo manejo muy bien. Para Telenoticias, Quería en Antigua.